El renting crecerá un 10% este año en España. Son las previsiones que baraja el Club de Previsión de la Demanda. Las matriculaciones de automóviles en este régimen aumentarán en concreto un 10,3% hasta superar los 208.000 turismos, todoterrenos y vehículos comerciales. Desglosado por segmentos, el presente ejercicio acabará con un alza del 11,1% en turismos y todoterrenos y un crecimiento del 7,1% en cuanto a comerciales, en comparación con los datos obtenidos en 2018. Aunque el sector del renting sigue creciendo, lo cierto es que en los últimos meses ha experimentado una caída importante si lo comparamos con los elevados registros de ejercicios pasados. Se espera que a partir de 2020 la curva de incrementos se reduzca de forma reseñable. MSI Iberia, la consultora de automoción encargada de hacer este estudio, calcula que el año que viene se matriculará un total de 214.500 automóviles en nuestro país. Esto implicaría un aumento de casi el 3% respecto del previsible final del alquiler con servicios estimado para el año actual. En cuanto al conjunto del mercado automovilístico, incluyendo las ventas de alquiladoras de vehículos, la demanda privada, las automatriculaciones y las compras efectuadas por empresas, se calcula que el mercado nacional se sitúa en 2019 en 1,25 millones de unidades matriculadas. Esto se traduce en un descenso del 5%. Un retroceso que también sufriremos en el próximo ejercicio. 2020 será un año en el que se esperan 1,22 millones de matriculaciones de todo tipo de automóviles, un 2,4% menos que en 2019.